Estamos de vuelta para todos los amantes al deporte, aquí en MMM Deportes y ya listos para seguir con la información y es que todavía queda bastante de chapulineros y de tigrillos, así es que vamos a irnos rápidamente con las notas porque Jason nos va a dar la siguiente. El Capi Ayala nos dio sus impresiones al término del encuentro, ante Playa del Carmen. Vamos a verlo. Después del encuentro disputado el pasado domingo entre Chapulineros de Oaxaca e Inter Playa del Carmen, el director técnico de Chapus, Carlos Ayala, dio sus impresiones del partido que empataron en la última jugada y habló sobre la importancia de conseguir puntos. Un empate con sabor a triunfo, la verdad que ya urgía salir de esta racha negativa de tres derrotas. Hoy el equipo no fue la excepción, generó bastantes acciones de gol. Cuatro balones pegaron en los postes y no habíamos encontrado el gol. Teníamos ausencia de gol, generamos llegada pero no teníamos nuestro referente que es Freddy Ogangán, el nigeriano. Hasta hoy vio los primeros 45 minutos después de la lesión que había sufrido y bueno, esperamos que de aquí en adelante él retome confianza y sobre todo ayude al grupo en la parte ofensiva a concretar. Porque creo que el equipo sigue generando acciones de gol, nada más que no las metemos, entonces eso nos ha complicado demasiado. El Capi Ayala también habló de la importancia que es que el equipo reaccione a un gol tempranero y a una expulsión. Esto nos ha venido pasando, los equipos normalmente aquí nos reducen espacios y bueno, cualquier desatención que tenemos nos estaba costando. Hoy te digo, es un empate con sabor a triunfo por las circunstancias como se da el partido en cuestión de ir perdiendo el primer tiempo y después de subir la expulsión de nuestro capitán, remamos contra la corriente pero me gustó mucho la actitud del equipo de no bajar los brazos y con un hombre menos seguimos insistiendo. Y creo que premio a ese esfuerzo fue que encontramos ahí un penal en el último minuto y bueno, con eso nos alcanza para empatar. El director técnico de Chapus expresó la necesidad que tiene el equipo por sacar puntos ahora como visitante en esta temporada que prácticamente está llegando a su segunda mitad. Creo que si nosotros aspiramos a meternos a Liguilla, pues indudablemente que tenemos que sumar de tres puntos. Te digo, en específico ahora era importante salir de esta racha, esperábamos el triunfo. Creo que hicimos todo lo que está al alcance de nosotros por lograrlo y se nos da el empate, pero bueno, viene ahora vamos a Veracruz y esperamos entregar buenas cuentas allá, hacer un buen partido y pensar en ir por los tres puntos a Veracruz. Por último, el Capi Ayala agradeció el apoyo a la afición. Pues agradecerles primero su apoyo, cada vez viene más gente, se va identificando, van conociendo al grupo, a los jugadores. Y bueno, pues eso de alguna manera es el detalle más importante que motiva a los jugadores, la afición, el hecho que los esté impulsando. Entonces, pues seguirles haciendo la invitación. Tenemos dos salidas, una a Veracruz, otra a Cancún. Y posteriormente en tres semanas estamos regresando a casa y esperamos, bueno, pues darles esa satisfacción de ver a su equipo ganar también en casa. Y sobre todo, jugando buen fútbol. Para MM Deportes, Pablo Vázquez. Esas son las palabras del Capi Ayala, que bueno, estaba, de alguna manera se notaba no preocupado, pero pues sí tenía el rostro no tan contento. Muy agradable. Sí, 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 sí lo dijo con sus palabras, que lo importante era seguir sumando, aunque fuera de un punto y en casa, pero también, como decíamos, con diez hombres se alcanzó el empate y eso también igual. Pero mira, dijo, dijo que fue un empate con sabor a triunfo, o sea, que bueno, pues tampoco está tan... Pues las palabras dicen una cosa y el rostro dice otra, bueno, pero simplemente la cuestión es que para ellos, o sea, se les notaba molestos porque no habían podido sacar el triunfo que realmente lo trabajaron y sí fueron por él. Y los postes, bueno, hay muchas cosas que también se pueden combinar, pero al final sí les faltó el último empujoncito, que me los cuenten ellos que están dentro del terreno de juego. Sí, pues en lo que él dice que es un empate con sabor a triunfo, pues yo creo que es por lo que ya venían con tres partidos perdidos. Yo creo que eso, pues esperemos, ¿no? Que ya ese partido que viene lo ganen y ya salgan de esa mala racha en la que están. ¿Qué opinas, Jason? Pues él decía que habían tenido muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que ahora, como ya tienen más tiempo juntos los jugadores entrenando, pues yo creo que se encuentran mejor en la cancha y todo, ya no tienen tantos problemas. Y pues se ve reflejado en la cancha, ¿no? Y pues como lo dijo el profe Ayala, que ahora ya están generando más jugadas de peligro y juegan mejor y pues desafortunadamente no se dio el resultado, pero pues se dará, ¿no? Es lo que esperamos. Así es, pues ahora le toca a nuestro amigo Omar mandar la siguiente información a Omar, te escuchamos. Orlando González, jugador de Chapulineros, habló para MBM Deportes. El volante de Chapulineros de Oaxaca, Orlando González, dio sus impresiones después del empate de último momento que consiguió su equipo frente a Interplaya del Carmen. Yo creo que se trabajó todo el partido, tuvimos las mayores llegadas en todo el juego, cuatro postes, dos travesaños. Yo creo que no merecíamos perder y gracias a Dios en el último momento se nos dio el empate. Siempre hemos jugado de esta manera, creo que nunca hemos dejado de luchar, no bajamos los brazos y tuvimos de recompensa un punto. Pero si nos vamos tristes, la verdad, queríamos el triunfo, la verdad. Uno de los jugadores más constantes en la alineación del Capi Ayala habló de lo que viene para el equipo, ahora que tendrán que ir en búsqueda de puntos como visitante y agradeció a la afición oaxaqueña por su apoyo. Vienen dos salidas, pero bueno, ahorita tratar de pensar en el siguiente partido que es Petroleros. Vamos a trabajar en la semana y ir a sacar los cuatro puntos. Yo creo que no tenemos otra alternativa más que ir y ganar por dos. Tal vez estaba un poco rápida y resbalosa, pero bueno, a final de cuentas propusimos y sacamos un punto. Agradecerle, agradecerle la presencia, invitarlos, invitarlos a que no dejen de asistir y de apoyarnos. Yo creo que este equipo oaxaqueño se hizo para ellos y vamos a hacer grandes cosas junto con ellos. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están las palabras entonces de Orlando González. Y bueno, ahora que estoy viendo aquí el celular de mi amigo Jason, le voy a recomendar que vaya a Donay, distribuidor oficial de la marca Apple aquí en Oaxaca, que tiene carcasas, tiene todo tipo de protecciones para tu iPhone, iPod, iPad y para tu computadora de la marca Apple. Así es que puedes ir y cambiarle esta... Bueno, puede llevar, a lo mejor te puede acompañar Nayek, que también está igual. A Donay se encuentra en... Yo lo ocupo como arma blanca. Ah, no, es otra cosa. ¿Dónde está? Como ladrillo. ¿Dónde está? A Donay, vamos a decirle a dónde está mi compañero. Jason, a Donay lo encuentras en Tinoco y Palacios número 303, esquina con Matamoros. Y en un horario corrido de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche puedes ir a Donay para conseguir en la pantalla de tu celular. Así es que bueno, ya lo saben, ¿a dónde pueden ir? Pues así me gusta. Está chido. Igual ya es por el precio, igual ya está buen precio. Y es retro, dice el compañero. Vámonos a nuestro corte. Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapus y Tigrillos. Acompáñenos. Acompáñenos.